Venimos nosotros con una presencia artística de danza y teatro. Son 500 artistas de Morelos que van a estar en esta sede del festival en Guanajuato. Y tenemos escenarios multidisciplinarios en que artistas de artes visuales tomarán a la ciencia como pretexto para crear, para hacer posible este contenido tan particular que ha impreso Jorge Volpi a esta edición. Y tendremos una carpa nómada donde vamos a presentar a cuatro compañías de teatro con sus propias propuestas hechas para este festival y un encuentro muy importante que nos une culturalmente. Se dice que es un bien intangible, pero yo creo que la comida es bien tangible y con el tiempo se ve en el peso cuando abusamos de ese tangible que se presume intangible. Debo decirles que tendremos aquí la comida, la cultura gastronómica de Morelos para hacer esta relación con Guanajuato en su rica cocina y su tradición culinaria. Amigas y amigos de Guanajuato, gracias, ministra, por el privilegio de convertirme en guanajuatense. De verdad se lo agradezco porque aquí es la cuna de la independencia de México y de la historia de este país nuestro y nación nuestra. Y gracias de verdad a todas y a todos por permitirnos estar en Guanajuato, en el mejor festival de México y quizás del mundo. Muchas gracias.